1 y 10 minutos. 9 minutos en concreto de la tarde, seguimos en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz. Ya saben que dentro de 9 días, creo que les queda, habrá elecciones primarias para ver quién lidera el Partido Socialista en Andalucía. Hace unos días hubo un acto comarcal en Villamartín, nosotros estuvimos presentes, de apoyo a la candidatura de Juan Espadas por parte de miembros de diferentes ejecutivas locales de la comarca de la sierra. Bien, ayer hubo un acto similar a este, celebrado esta vez en Arcos de la Frontera, donde Susana Díaz era protagonista. La candidatura de Susana, como decimos, preparó un periplo por toda la sierra, visitaron 4 o 5 pueblos, pero hicieron un acto comarcal en Arcos de la Frontera, en concreto en la Plaza América. Bien, vamos a escuchar parte del contenido de esas intervenciones que tuvieron lugar en Arcos. Vamos a comenzar por Ana Carrera, ya saben, ella es la secretaria general del Partido Socialista en Arcos, es diputada de empleo y además concejala en el Ayuntamiento de Arcos y se ha caracterizado por ser de las personas que ha apostado por la candidatura de Susana Díaz y en concreto se ha convertido en su coordinadora de campaña, por llamarlo de alguna forma, en la provincia de Cádiz, hizo su portavoz en la provincia de Cádiz, más o menos. La verdad es que nos perdemos un poco en los cargos internos de cada partido. Pero bueno, Ana Carrera hablaba de esa candidatura de Susana Díaz, destacaba el papel de mujer de la misma y destacaba, bueno, no es que destacara, es que consideraba que Susana Díaz ha hecho suficiente para seguir siendo la candidata del Partido Socialista en Andalucía y dice que se ha vuelto a hacer lo que se hace siempre, que es renovar, quitando a las mujeres de en medio, sobre todo cuando ni siquiera han perdido unas elecciones, ha dicho Ana Carrera, vamos a escucharlo. Los andaluces, tú sabes bien Susana, que no nos lo perdonarían, que no reconocerían al PSOE de Andalucía, porque el PSOE de Andalucía siempre ha peleado por los intereses de esta tierra sin que nadie nos dirija desde fuera. Así es que eso Susana, también te lo agradezco. Compañeros y compañeras, Susana ha sido la primera mujer presidenta de la Junta de Andalucía y jamás ha perdido unas elecciones. Y hay compañeros que ni siquiera han llegado a ganar unas elecciones y se les ha dado una segunda oportunidad. ¿Y sabéis por qué? Porque a las mujeres se nos exige más, se nos pone más trabas, se nos exige muchísimo más. Cuando hay que renovar, siempre nos toca renovar a nosotras, a las mujeres. Y compañeros y compañeras, yo viví el sábado pasado una jornada en Málaga donde nos reunimos muchísimas compañeras socialistas de Andalucía para decir alto y claro que no. Bueno, pues ahí destacaba el hecho de que ha sido la primera mujer presidenta de la Junta de Andalucía. También decía Ana Carrera, dejaba caer por ahí, que el PSOE está acostumbrado a que no le dirijan desde Madrid. Entiendo que lo dice porque se considera que la candidatura de Juan Espadas es la que promueve Pedro Sánchez y la ejecutiva nacional y por eso pedía el apoyo para la candidatura de Susana Díaz. Susana Díaz también se dirigió al público presente. Vamos a escuchar parte de lo que le dijo a ese público presente y luego la escucharemos atendiendo a la prensa. Pero vamos a escucharla primero, como digo, en el propio acto. Gracias de verdad. Porque hoy creo que llevamos, este es el quinto o sexto acto, yo he perdido la cuenta. Miles de kilómetros, ahora lo voy a contar. Si voy a sincerarme con mis compañeros y compañeras. Llevamos, no sé cuántos kilómetros, cuántos días, cuántos actos y día que pasa, estoy más convencida de que vamos a ganar el día 13 la primaria para ganar la Junta de Andalucía. Estoy convencida, no tengo duda ninguna. Ninguna. Y es verdad, no tocaba. Lo dice el compañero con sinceridad, no tocaba. Es verdad que no tocaba. Habíamos decidido entre todos los compañeros y compañeras en España que el proceso de primaria del Congreso, perdón, se pasaba a octubre porque había pandemia. Y, pues parece que vamos a reflexionar las elecciones de Madrid en unas primarias en Andalucía. Y decían que porque podía convocar las elecciones el gobierno de nuestra comunidad, que podía convocar a Moreno Bonilla y decía, pero si la ha convocado Ayuso. Pero que puede convocar a Moreno, digo, y Castilla y León, y también puede convocar a Murcia y también puede convocar a Galicia. Y al final, pues nos ha tocado dos meses antes Andalucía. Bueno, pues ahí Susana Díaz hacía referencia, bajo su criterio, el hecho de que dice que no tocaba ahora, que no era el momento de renovar la dirección regional del Partido Socialista, sino que habría que esperar como mínimo a octubre, que es lo que se marcó en principio, el temor a un adelanto electoral. Pues llevó al Partido Socialista, dice, a hacerlo ahora, pero considera que no era el momento. Vamos a escuchar también la intervención de Susana Díaz ante la prensa. Bueno, hacemos en el séptimo día un recorrido por toda la sierra de Cádiz en una campaña que está siendo de ilusión, de alegría, de mucha fortaleza, porque lo que estamos encontrando dentro y fuera del partido son muchísimas ganas de volver a gobernar en Andalucía para beneficio de la gente, de gente que lo ha pasado muy mal y que ha encontrado la indolencia y el abandono del Gobierno de Andalucía. Hemos hecho un recorrido, como decía, por toda la sierra y ahora desde aquí, desde Arco, hacemos también un llamamiento al Gobierno de Andalucía de la situación que estamos atravesando. A día de hoy estamos ya en 181 contagios de media por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de España, 1.600 casos nuevos en las últimas 24 horas. No hay noticias del Gobierno de Andalucía ni de Moreno Bonilla y eso es una noticia muy preocupante para el turismo. Cuando estamos hablando de recuperar nuestra economía, la hostelería y el turismo, que desgraciadamente a día de hoy con esos índices, la Junta de Andalucía no mueve fichas, no dice qué es lo que va a hacer, no abre los centros de salud, no pone medidas sobre la mesa que nos den certidumbre para un sector que necesita en estos momentos muchísima seguridad, es algo que no es de recibo. No es justo después de lo que hemos pasado y en el momento en el que estamos mirando el horizonte con esperanza para poder recuperar mucho empleo y a muchas de las personas. Creemos que es urgente cuanto antes que digan qué van a hacer, cómo van a parar esta situación, porque otras comunidades autónomas, como el caso de Valencia, están en la segunda ola y Andalucía están en la cuarta y, como decía, muy por encima de la media de lo que en estos momentos tienen el resto de comunidades en España, algunas afectadas por el turismo como lo está Andalucía. Y después quiero hacer un llamamiento. Quiero saber qué piensa Moreno Bonilla de la foto de Colón. ¿Va a ir a la foto de Colón o va a ser como otros compañeros suyos del caso del presidente Galicia que ya ha dicho que no? Porque la antesala de la foto de Colón es la foto de San Telmo. El pacto del gobierno de Andalucía es el retrato, fue la víspera y la antesala de lo que posteriormente hicieron las derechas abrazándose a la ultraderecha en esa foto de Colón que se va a repetir dentro de 8 o 10 días. Y creo que sería importante saber si va a seguir ese blanqueamiento por parte del presidente de la Junta de Andalucía echándose en brazos de una ultraderecha que viene a generar odio, rencor y enfrentamiento entre la gente. Bueno, pues ahí quedaba la visión de Susana Díaz de la campaña. También se refería al presidente de la Junta de Andalucía y a sus acuerdos con Ciudadanos y también con Vox. Ahí lo de la foto de Colón. Dejamos esta cuestión de un lado. Nos vamos a ir ahora hasta otro punto informativo de la comarca de la Sierra, también en Arcos, donde la formación Ciudadanos esta semana ha hecho su valoración de la gestión del Gobierno Municipal. La hacen Juan Antonio Sánchez e Isa Agil. Vamos a escucharlo. Muy buenas. Pues bueno, en primer lugar, por supuesto, como siempre, saludar a todos aquellos que nos estén viendo, nos estén oyendo. Dar las gracias a los medios por su presencia. Y en esta ocasión, como siempre, después de cada pleno ordinario, nos gustaría conocer un poco una valoración y cuál ha sido el posicionamiento de este grupo en aquellos puntos que tendremos de mayor importancia y relevancia para la política local. Yo, en primer lugar, pues me voy a hacer referencia a los puntos de índole económico que se trataron en el último pleno ordinario. Y, bueno, en primer lugar, pues tuvimos la oportunidad de debatir en este pleno, en el punto número uno, en el punto número dos, una modificación presupuestaria donde, bueno, lo que se pretendía era trasladar créditos del fondo de contingencia a otra partida presupuestaria para hacer frente a gastos de carácter jurídico, así como a los intereses derivados de los mismos. Tenemos que decir que, a pesar, y vamos a ser sinceros, de que esta modificación presupuestaria tenía un informe favorable del interventor, además estaba haciendo frente a una serie de gastos obligatorios y sobrevenidos, pero desde este grupo vimos conveniente votar desfavorablemente. ¿Y por qué emitimos un voto desfavorable? Pues bien, lo hicimos porque, desde Ciudadanos, teníamos la esperanza y creemos que aún existe la posibilidad de que estos créditos, de este fondo de contingencia, pues se puedan utilizar para prestar ayudas y subvenciones a las pymes y a las autónomas, tal como hace aproximadamente seis meses acordamos en un pleno en Arco, en el ayuntamiento, o sea, un pleno celebrado en el edificio Emprendedores. Y, bueno, para ello, por supuesto, este grupo nos fue con las manos vacías y fuimos a este pleno con dos vías, con dos alternativas que entendemos que se podían haber tomado y que hubieran permitido a nuestro ayuntamiento prestar estas ayudas a estas familias que lo están pasando tan mal con la actual crisis. Y, además, tengo que decir dos vías, dos alternativas que ya este grupo pues ha venido manifestando, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de los distintos plenos celebrados, pero que por parte del equipo de gobierno se la ha hecho oídos sordos y no la han tenido en cuenta. Una de ellas, por supuesto, pues como ya expliqué, era desarrollar o prestar esta ayuda como competencia impropia, siguiendo lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Y la otra alternativa o posibilidad era, pues, prestar estas ayudas y subvenciones como si fuera una competencia compartida a través de un convenio de colaboración y, en este caso, esta es una vía que viene regulada, que viene contemplada en la Ley de Autonomía de Andalucía. De esta forma, evidentemente, pues, la prestación de estas subvenciones adquiriría un carácter no discrecional y que, por lo tanto, permitiría que, para tal fin, pudieran ser utilizados los fondos contemplados en este fondo de contingencia, es decir, los créditos contemplados en el fondo de contingencia. Por lo tanto, tenemos que decir que soluciones y alternativas hay, pero que, por supuesto, lo que no hay es un interés por parte del equipo del Gobierno en ayudar a estas familias y a nuestro tejido empresarial y comercial. Y después, en el punto número tres, pues, nos enfrentamos ante un levantamiento de reparo que, ya para empezar, tenemos que decir que, bueno, nuestro voto fue un rotundo no. Y este rotundo no fue, bueno, tuvo su origen principalmente en dos motivos. Uno, estamos hablando de un levantamiento de reparo. Ya sabéis cuál es la postura de este grupo con respecto a los levantamientos de reparo. Ya sabéis que entendemos que, aunque el levantamiento de reparo es legal, consideramos que este uso continuado, reiterado, normalizado, que se viene haciendo del mismo, no es lo normal, no es lo adecuado, porque, precisamente, esta situación viene provocada porque no tenemos unos presupuestos actualizados. Y dos, también porque este levantamiento de reparo estaba destinado, en este caso, o bloqueaba las contrataciones, una serie de contrataciones de carácter temporal, que se quiere hacer por parte del equipo del Gobierno en una cuantía que ascendía prácticamente a 900.000 euros, y que, bueno, por parte del interventor, se ponía en duda de que esas contrataciones tuvieran ese carácter excepcional y urgente que tienen que tener las contrataciones temporales para poder ser llevadas a cabo por parte de las administraciones públicas. Y esto viene contemplado, precisamente, en el artículo 19.4 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, donde dice claramente que no se pueden llevar a cabo contrataciones temporales a no ser, como he dicho previamente, que sean de carácter excepcional y urgente. Y, tal como interpretó el interventor, y nosotros también es algo que venimos denunciando desde hace tiempo, entendemos que determinadas contrataciones, como son para limpieza viaria, para parques y jardines, para limpieza de edificios públicos, etcétera, etcétera, que son contrataciones que se vienen repitiendo mes tras mes, año tras año, pues no tienen ese carácter excepcional, porque son totalmente predecibles. ¿Y cuál es la solución a esto? Vamos, voy a dar a conocer lo que entendemos que es una solución que es muy sencilla. La solución a esto, por supuesto, es llevar a cabo unos presupuestos actualizados anualmente. ¿Por qué? Porque esto conllevaría una revisión anual de la plantilla de nuestro ayuntamiento. Y en esta revisión, en caso de que se detectara la necesidad de cubrir plazas de carácter estructural, realizar una oferta pública de empleo antes de un mes, tal como establece la normativa. Evidentemente, de esta forma, pues, permitiríamos o favoreceríamos que los ciudadanos de Arco en la Frontera pudieran acceder a una oferta, a un puesto de trabajo público, ni guardar oportunidades, y, además, también evitar estas continuadas contrataciones de carácter temporal. Lo cual, pero entendemos, porque a pesar de todas las veces que instamos al equipo del Gobierno que ponga ya sobre la mesa unos nuevos presupuestos, no lo hacen y es que prácticamente no le interesa. Bueno, y nada más que decir. Y ahora, pues, doy paso a mi compañero, que ahora ha referenciado otros puntos de pleno. Bien, pues, buenas tardes. Le intero las gracias por estar aquí. Voy a continuar en lo que sería lo que fue el punto número cuatro del orden del día, que fue una modificación del artículo cincuenta y cinco de la Ordenanza Municipal de Tráfico, una denominada esta etapa blanca, que lo que viene es a regular, porque era curioso que se procedieran desde 2010 y no tuvieran regulación ninguna, y es el poder permitir a los dueños, los propietarios de un vado, poder aparcar dentro de, delante de lo que es el vado. Primero que nada, hay que decir que nos ha parecido sorprendente la poca publicidad que tiene esta ordenanza, las ordenanzas municipales, tal y como dicen, son municipales, y tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y en la página web del ayuntamiento es imposible, ni el que les habla, de encontrarla. Es un texto inconcreto, a nuestro punto de vista, claro, bajo nuestro punto de vista, que deja mucho a interpretación. Una norma como esta debe estar totalmente regulada, con unos hitos marcados de que permitan o no permitan la concesión de la tarjeta. Tampoco existen estudios previos, teniendo en cuenta la cantidad de daños que llevan concediéndose, lo mínimo era ver si un estudio previo de si funcionan o no funcionan estas tarjetas, y poder así permitir una mejor regulación de los aparcamientos, porque esta medida puede funcionar, pero es que depende de muchas variables, depende de si, del número de vados que hay en la calle, de la saturación de tráfico que haya, densidad de vehículos, del número de vehículos que haya por las calles, en la misma calle, y son demasiadas variables y muy poco requisito técnico concreto para su concesión. Nosotros nos obtuvimos por esa falta de concreción en los hitos para poder concederla, como digo, y lo hicimos para no poder adjudicar tampoco a los que ya son poseedores de dicha tarjeta. Después continuamos con dos aprobaciones, de dos actuaciones urbanísticas. Una es una aprobación definitiva de un proyecto de actuación, de un establecimiento turístico en la finca de Recantio Viejo, promovido por la corporación Delta, y es una inversión que supone de una cantidad superior a 1,8 millones de euros. Nosotros pensamos que, aparte de la importancia de la inversión, que ya de por si es importante, viene a marcar también un punto de inflexión, porque es una obra de envergadura que después dejará una repercusión económica permanente en la ciudad y que viene a diversificar lo que es el turismo arcense, un turismo etnológico, un turismo de calidad, de alto poder adquisitivo, y que seguro que ayudará a mejorar la calificación turística de Arco. En este punto también planteamos, y planteamos allí públicamente en el Pleno, que quizás fuera el momento de plantearse el estudio de la creación de una ruta turística en el barrio del sector de vino. Tenemos varias bodecas, creo que son unas decenas las que están implantadas en el término municipal, y quizás sea el momento de plantearse esta opción. El siguiente punto fue una aprobación también definitiva de un aparcamiento privado para vehículos industriales y escopio de material de construcción, promovido por un empresario arcense. Nos alegramos de que sea un empresario local, que se decidan a invertir, una inversión de casi 100.000 euros, una inversión importante, y es de felicitarse que el sector se vaya recuperando. La construcción es un sector que se adapta rápido a las crisis, se ha visto ya en varias ocasiones, y que se haga una inversión de este tipo a esta altura es un indicativo de que, al menos, empezamos a ver la luz al final del túnel. Demuestra también que la iniciativa privada, a fin de cuentas, es la que tira del carro, y como hemos dicho en diferentes ocasiones, al sector privado, que somos todos, con una idea concreta de crear un posible negocio, lo que hay que hacer es crearles las condiciones necesarias para que ese proyecto, ese potencial proyecto, se materialice y prospere. El último punto, que no dio tiempo más, porque se nos acabó el tiempo, se acabó el tiempo reglamentario de pleno, fue la aprobación definitiva de una modificación puntual del número 2 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que no es ni más ni menos que el paso pedio para poder realizar las obras, la actuación de las obras de un aparcamiento en los Caños Verdes, los famosos y polémicos aparcamientos que están dando tanta batalla de valorar el tema del proyecto Ciudad Amable. Nosotros votamos positivamente, porque creemos que viene a dar una solución parcial, entendiendo esta actuación como el primer paso, que evidentemente se tienen que dar muchos más hasta solucionar el problema del aparcamiento y hacer que este proyecto prospere, siempre dentro de un clima de diálogo con los vecinos y siempre intentando perjudicar lo menos posible a los afectados por el proyecto en sí. Nada más. Bueno, pues hemos escuchado también a la formación de Ciudadanos, nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a conocer ante las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología. Este viernes por la tarde, chubascos tormentosos en la mitad norte y descenso térmico en el interior. Ya el sábado, los chaparrones se trasladarán al sureste. Además, una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera avanza desde el sur y se activarán chubascos tormentosos durante las próximas horas. Ese aire frío, unido a esas bajas presiones en superficie y al viento húmedo del este serán los responsables de esa actividad tormentosa. El viernes por la tarde, chubascos y tormentas en el Cantábrico más oriental, en el Alto y Medio Ebro y también en el resto del noreste peninsular. Se pueden acumular más de 15-20 litros por metro cuadrado en una sola hora en Aragón, en el Pirineo Catalán y también en el interior de Castellón. Ya el sábado, esos chubascos tormentosos se trasladarán a la mitad sureste, más de 15-20 litros por metro cuadrado en una sola hora en el sur de Aragón, en el interior de la Comunidad Valenciana y también en el este de Castilla-La Mancha. En el Meteosat vemos esas nubes bajas en el Alto Ebro, también nubes en el resto del norte, nubosidad avanzando por el sureste peninsular. Como decíamos, el viernes por la tarde, chubascos con tormentas, granizo grande y fuertes rachas de viento, la mitad norte y en el Tercio Oriental pueden ser fuertes en el Medio Ebro y también en el este de Castilla y León. En Canarias, soplarán los alisios y se esperan risagas en Menorca. En cuanto a las temperaturas, el viernes suben en Galicia, bajan en zonas de tormenta, un descenso que será notable en el Alto Ebro. Máxima de 18 grados en Logroño. El sábado por la mañana se esperan esos chubascos y tormentas en la mitad sureste peninsular y en las Islas Baleares, donde pueden ir acompañados de barro. Ya el sábado por la tarde, las precipitaciones irán remitiendo, salvo en Cataluña, en el sur de Aragón, en la Comunidad Valenciana y también en las Islas Baleares. Las temperaturas el sábado suben en el norte, bajan en el este y en el sur. Y en cuanto a las temperaturas máximas, destacamos estos 19 grados en Santander, 30 en Sevilla. Y ante la previsión de estos chubascos tormentosos de las próximas horas, les recomendamos consultar los avisos actualizados de nuestra página web. Bueno, y con estas previsiones ponemos punto y final a este espacio informativo. Volveremos con más información el próximo lunes aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!